¡De verdad! De verdad, que ahora viene la pinche y los lobos. De verdad, viene un momento bonito para mí, a la vez. Es un momento un poquito complicado, hace aproximadamente un año, como os decía antes. Como os decía antes, arrancamos aquí una de las giras más bonitas, más maravillosas y más espectaculares de toda mi vida. En ese noviembre, fue el primer Palacio de Deportes de Madrid, del Tour City, donde nadie me iba a decir que íbamos a volver después, dos veces más, y que después de 65 conciertos íbamos a volver aquí. Esta mañana quería expresarme, quería... Con eso que a día de hoy todos tememos, y era un poco por la red social donde yo me expreso, que es en Twitter, quería contaros todas las sensaciones que tenía en ese momento, y no podía, no podía expresarme. Pero, la vida, era imposible. Habéis conseguido llenar... ...a esta cosa tan pequeña. De una forma tan hermosa. Habéis llenado cada poro de mi piel. habéis hecho que después de 17 años yo no quiero moverme de aquí encima ha sido una gira dura ha sido una gira larga ha sido una gira que requería muchísimo concentración que requería muchísimo sacrificio y habéis llenado todos los conciertos de este tour, sí, gracias gracias a todo este equipo que voy a tardar un tiempito en en volver a ver es verdad que el tour, sí hoy termina aquí pero que nos hemos quedado este caramelito de terminarlo también de dos formas diferentes una más pequeñita y más íntima el día 7 en el Liceo de la Clara pero por supuesto el grandísimo fin de giras aquí porque ya nada de esto que veis se va a volver a poner en pie cuando hoy todo esto se recoja y se metan los camiones ninguno de los que estamos aquí lo vamos a volver a ver y ninguno de los que estáis ahí tampoco así que muchísimas gracias a todo el equipo que habéis hecho una barbaridad de cada uno de los conciertos os lo he dicho antes y os lo vuelvo a decir habéis creado magia de unos hierros todos y cada uno de vosotros habéis hecho que los días difíciles sean fáciles y lo que era imposible salir adelante así que gracias a todo el equipo del TURSI ha sido un año agridulce como algunos ya sabéis y vosotros cada uno de vosotros todas esas caritas y todas las que han estado en todas las ciudades que hemos recorrido con este TURSI ¿habéis hecho? que todo absolutamente todo haya sido dulce gracias Madrid por venir cuatro veces en una misma vida y llenar este palacio de bonos gracias madre gracias 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!